¿Estáis preparados? Empezamos tomando nota de todo el material que necesitamos Vamos allá Un brick de cartón Pajitas de colores Folios de color Cola blanca O pistola de silicona Tijeras Un punzón Celo Goma y lápiz Una regla Cordón También podéis utilizar lana Rotuladores Y por último necesitaremos colores Empezamos Ya tenemos el brick preparado Lo primero que haremos será coger el lápiz para marcar un agujero para nuestro nido Yo aprovecharé este cuadrado que ya tiene el brick Vosotros con la ayuda del lápiz podéis ir marcando el agujero Lo podéis hacer cuadrado o redondo Yo marcaré un poquito que le faltaba aquí Ahora con la ayuda de un punzón empezaremos a hacer el agujero Con marcarlo un poquito es suficiente Es para que puedan entrar las tijeras Mirad Ahora Vamos recortando con la forma que hayamos elegido Perfecto Perfecto Despacito con las tijeras Ya tenemos un trocito Y ahora el otro Perfecto Ya tenemos el agujero al nido Ahora a continuación marcaremos aquí abajo una cruz Porque luego tendremos que poner aquí una pajita para que le sirva de soporte Y hacemos un agujero con el punzón Perfecto Ya tenemos la primera parte lista Ahora lo que haremos será forrar nuestro brick Solamente lo forraremos por las caras laterales Para ello cogemos el folio de color y damos la vuelta al brick Y vamos a forrarlo Cogeis el folio y lo ponemos Ahora necesitaremos celo Así Así Perfecto Y ahora Así Tensar bien el folio Aquí Otro trocito Y aquí Como veis nos ha quedado una franja sin cubrir Para ello cogeremos el folio del mismo color y cortamos otra tirita Y ahora la pondremos aquí Así Así Volvéis a coger celo Y lo ponemos Perfecto Otro trocito más Y así Ya estaría forrado A continuación Lo que haremos será pegar el folio restante en la parte inferior del brick Para ello doblamos así y pegamos con cero Así Así Lo veis? Tiene que quedar completamente el folio pegado Perfecto Pondremos aquí un trocito más Y ahora Aquí Perfecto Ya tenemos la parte de abajo completamente pegada Ahora lo que haremos será volver a hacer el agujero Para ello podéis ayudaros del punzón Para que quepa otra vez la tijera Cuando ya lo tengamos Volvemos a cortar despacito Buscando la forma del cuadrado que habíamos hecho antes Despacito con las tijeras Despacito con las tijeras Ahora continuaremos Ahora continuaremos cogiendo el punzón Para volver a marcar el agujero del soporte Perfecto Ahora con la ayuda del lápiz Goma Y regla Empezaremos A hacer los dibujos para decorar nuestro brick Aquí Para ello Yo he pensado en la parte de abajo Dibujar una valla Me ayudaré de la regla Marcaré Marcaré La altura Aquí Y aquí Y ahora Iré marcando Cada centímetro Perfecto Coloco la regla Coloco la regla Aquí Y ahora marco Cada centímetro Perfecto Ya lo tengo marcado en la parte de arriba Y ahora lo marco en la parte de abajo Perfecto Perfecto Ahora uniremos con líneas la parte de arriba con la parte de abajo Perfecto Y ahora uniremos Haciendo triángulos Seguro que lo estáis haciendo Genial Perfecto Seguimos dibujando la valla Ahora marcamos la parte de abajo Y pulimos Y pulimos Ya lo tenemos Ahora unimos con triángulos Ya está lista la valla Ahora por último nos queda unir dibujando unas barras horizontalmente ¿Lo veis? Debemos de completar toda la valla dándole la vuelta Ya tenemos la valla completamente terminada Ahora pasaremos a dibujar y a decorar nuestra parte de arriba del nido Yo he pensado hacer una tira de banderines Para ello con la ayuda de la regla Para ello con la ayuda de la regla dibujamos una línea Y ahora empezamos a dibujar nuestros banderines Dos Tres Tres Y cuatro Y calculando vosotros la distancia Continuamos dibujando por el lateral Y aquí dibujaremos una Y dos Pasamos al otro lado Uno Y dos Ya tenemos la valla repasada con rotulador Ahora Cogeremos los colores Y empezaremos A darle color Podéis ir alternando colores Para que quede mucho más colorido Para que quede mucho más colorido Y each Y ahora le grabamos ¿Qué os parece? ¿Cómo está quedando? Ya tenemos casi la primera cara de la valla. Ahora continuaremos con el otro lado. Ya tenemos la valla repasada con rotulador. Ahora cogeremos los colores y empezaremos a darle color. Podéis ir alternando colores para que quede mucho más colorido. Y ya tenemos la valla. ¿Qué os parece? ¿Cómo está quedando? Ya tenemos casi la primera cara de la valla. Ahora continuaremos con el otro lado. Ya tengo la valla completamente terminada. Ahora decoraremos la parte de arriba, la de los banderines. Volvemos a repetir de la misma manera. Cogemos el rotulador y repasamos el dibujo. Y así, así repasáis todos los banderines. Ya tenemos repasados los banderines con el rotulador y ya podemos empezar a pintarlos. Ya tenemos un lado y continuamos. Ya tenemos otro lado y cambiamos. Vamos a pasar ya a la parte final de nuestro nido. Nos queda ahora por hacer el tejado. Para ello, para ello utilizaremos pajitas de colores. Mirad, irán puestas así. Para ello ahora vamos a ir recortando las pajitas. Dobláis y cortamos justo ahí. Y reservamos esta parte. Yo he cogido de diferentes colores para luego ir alternándolas en el tejado. Vamos a ir recortando las pajitas. Ya tengo aquí preparada la pistola de silicona. Podéis utilizar cola si no tenéis. Primero vamos a colocar aquí una pajita que mida lo ancho del nido. Porque luego por aquí dentro pasaremos el hilo para poder colgar el nido. Pondré aquí una gotita y al otro extremo otra gotita. Y ponemos la pajita. Perfecto, ya lo tenemos. Ahora ya podemos empezar a colocar las pajitas en el tejado. Pondré una gotita en este extremo y otra gotita en el otro extremo. Y empezamos a colocarlas. Pondremos una aquí y la otra aquí. Perfecto. Y continuamos poniendo los trocitos de pajita de la misma forma. Ahora cambiaré de color. ¿Veis? Otro aquí y otro aquí y otro aquí. Ahora por ejemplo pondré amarillo. Uno aquí y uno aquí. Ya estoy colocando la última pajita del tejado. ¿Veis? Ya está completamente formado. Ahora cogeremos una pajita y la pondremos en el agujero que habíamos hecho al principio. Esto le servirá de soporte al paja. Y por último colocaremos un cordón por la pajita que habíamos puesto al principio a lo ancho del nido. Así. Y ahora lo ataremos. Ya tenemos acabado nuestro nido para pájaros. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!